Maestras y maestros, les invito a conocer acerca de las especificidades de la fase 3 del campo formativo de ética, naturaleza y sociedades correspondientes a los programas de estudio de primero y segundo grados de educación primaria. Comencemos. Para iniciar este recorrido es importante que identifiquemos que los contenidos y procesos de este campo se asocian a partir de cuatro ideas esenciales para el aprendizaje de las niñas y los niños. Somos parte de la naturaleza, interactuamos en un espacio natural y social, vivimos en un tiempo histórico y vivenciamos los principios éticos y los valores democráticos. Revisemos de qué se tratan estas ideas. Las niñas y los niños podrán reflexionar sobre sí y sus relaciones con la naturaleza y la sociedad a partir de indagar interacciones personales, familiares y comunitarias desde la perspectiva ética y de conocimiento del medio. Se espera que se reconozcan como seres vivos que son parte de la naturaleza y que esta es una continua interacción entre seres vivos, agua, aire y suelo, entre otros componentes. Además, identificarán que las personas interactuamos con la naturaleza en todas nuestras actividades y que la transformamos a través del tiempo. Este campo formativo también pretende que las niñas y los niños asuman actitudes de respeto, responsabilidad, reciprocidad y cuidado que contribuyan a preservar la naturaleza a partir de que reconozcan la importancia de sus acciones para la vida de los animales, las plantas y otras personas. Además de que reconozcan alternativas que contribuyan a prevenir o reducir los impactos de las actividades humanas sobre la naturaleza y la sociedad y aporten ideas de acuerdo con su ámbito de participación y responsabilidad. Por otra parte, en la fase 3 se busca que las niñas y los niños indaguen y rastreen en el pasado el origen de algunas situaciones problemáticas actuales e identifiquen sus causas y consecuencias. Asimismo, que desarrollen su identidad y sentido de pertenencia a una comunidad caracterizada por la diversidad de personas y familias que tienen múltiples historias, formas de ser, prácticas, saberes, expresiones lingüísticas y estéticas, entre otras características. Pero eso no es todo. También se espera que niñas y niños construyan en los dos primeros años de educación primaria una aproximación a su realidad a partir del conocimiento de historias personales, familiares y comunitarias y del lugar donde viven, para elaborar relatos que les permitan construir una noción temporal y espacial de su comunidad. Otro aspecto relevante es que durante la fase 3, las niñas y los niños se acercan al reconocimiento de sus derechos, entre los que se encuentran la salud, la alimentación, la convivencia pacífica y, en general, el bienestar propio y de otras personas. Adquieren bases de ciudadanía activa al participar en la construcción y revisión de acuerdos y reglas en sus espacios de convivencia que contribuyan al ejercicio de sus derechos. También se propicia que niñas y niños participen en la resolución de conflictos mediante el diálogo para promover una cultura de paz. Asimismo, se promueve que vivencien en el aula y la escuela los principios éticos de respeto, honestidad, igualdad, empatía, corresponsabilidad y trato digno. Esto es todo por el momento, maestras y maestros. Espero que este breve recorrido les sea de utilidad para conocer más del campo formativo ética, naturaleza y sociedades. Hasta pronto. Gracias.